¡Suscríbete al canal! ¿Qué más os puedo dar? ¡Rito un poco más! Nombres Ya Ningún nombre, si no me dan ni siquiera el nombre de su trabajador ¿Cómo quieres que sea tu nombre? Tú fíjate ahora mismo cómo estás envuelto, huevón ¡Dame los nombres ahorita mismo! ¡Es la verdad! No sé ni un puto nombre en serio Vinte, grite ¿Es la verdad? Algo tienen que saber, a mí no me llaman de pendejo, que se piensa que soy tonto A ver Canto, le corto la pinche de lengua Ya les he dicho que es la verdad, esta gente trabaja de esa manera Nadie los ve, nadie los conoce Pues ayer casamos, ayer casamos a toditos A toditos están, con las fotos de la cara Pues entonces, para que no se hacían casa a toditos Yo no ni un puto Nunca les he visto sin las máscaras, nunca les he visto sin nada Nada de eso, solo el contacto, su contacto es quien me llama El que se empezó a denegar y ya está Y todos en anónimo Cuénteme más, ¿qué cantidad de ácido le proporcionaba semanalmente? ¿La gente se los administraba? Trabajadores, queremos información de todo 300 o 400 Lo único que sé es que Damura me pasó eso así y ya le pasé a ellos Cantidades esa está, güey Quiero más trabajadores, quiero nombres, quiero lo que sea La última vez que se había era una trabajadora de cabello anaranjado con coletas Que esa ya no la he vuelto a ver Luego la gente de celeste Gente de color, pero rara vez Negra, negra, pero sin ningún color, digamos que a los otros 100 Y luego Solo celestes venían en Entre 6 o 5 todos los días Alguien fue la vigilando, no debería ver Es la verdad Ya me estoy cansando de las tonterías que dice este hombre No sé si tendrán algún problema Resumen, Damura se ha demostrado, ¿cierto? Si, Damura No vas a decir nada más, quieren morir No puedo decir nada más si has dicho toda la verdad Canta, tienes 10 segundos para cantar si no estás muerto Ya lo he dicho todo, en serio 10 9 8 7 6 Ellos trabajan de esa manera en la oscuridad 3 4 2 Ya les he dado el número por con quién pueden atraparlos A comer, verga, huevón 4 1 6 Se necesita 6 7 MAXIMI Sal vivo de esta huevón Nos vamos Pabularo Y muerto Espera, car... ay